Lo que vamos a trabajar en esta parte del spa es la parte de bienestar, de relajación. Lo que vamos a buscar es que el paciente se sienta unido a los elementos, a la madera, al agua. Les vamos a fundir todos los elementos. Les vamos a trabajar el bambú. Tenemos ocho palitos de bambú, tanto parafacial y corporal, y cada palito en este caso tiene una función diferente. Lo otro que trabajamos es la nuez de coco. La nuez es rica reafirmando, hidratando. Si ustedes pudieran oler, olerían la esencia del coco como tal. Es una suave, es muy suave para que pueda relajarse el paciente. Y la madera terapia que siempre la hemos manejado, que es la copita sueca. Este masaje lo que realmente nos va a hacer es relajar, es que el paciente pueda descansar. Y que nosotros como colombianos que vivimos tan estresados, tan cansados, el diario vivir nos agota. Tengamos la costumbre no solamente de adelgazar, sino realmente descansar. Un aceite esencial que tiene aromaterapia, que básicamente lo que va a hacer es relajar y que penetre por los poritos. Todo lo que va a trabajar son eflorajes. El efloraje es una técnica muy suave. Lo que hace es relajar al paciente. El paciente que no le gusta la paratología, que no le gusta estresarse con las corrientes, puede trabajar el bambú, teniendo los mismos beneficios. Lo que ya soltamos de grasita lo vamos a movilizar. Y no vamos a tener traumatismos. La piel no se va a inflamar, no se va a poner rojita, no se va a maltratar. Yo puedo hacer lo que estoy haciendo, que son eflorajes. El efloraje únicamente busca repartir el aceite en este caso y relajar. Pero al hacer yo un poquito más de presión, ya estoy haciendo drenaje linfático. Estoy movilizando todo. Puedo hacer amasamientos. El amasamiento lo que busca es soltar y movilizar. Va a relajar también, pero es un amasamiento mucho más suave. A nivel de espalda vamos a encontrar los puntos de contracturas más frecuentes, que es donde la persona maneja y concentra más su estrés. Dependiendo del trabajo de cada uno, va a tener diferentes puntos de estrés. Si la persona pasa mucho tiempo sentado, entonces toda la parte lumbar se va a ver afectada. Si tenemos malas posiciones al trabajar, entonces vamos a ver la parte alta de la espalda. Y obviamente ya lo que son los hombros y el cuello. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!